El Calni produciendo Una noche pa' nosotros dos Shorty yo te voy a demostrar Tantas cosas quiero hacerte Una noche de placer Solo es tuyo baby te quiero con placer Ven y vamonos que rico lo va a hacer La pasaremos bien baby Yo pensando en ti, yo pensando en mi Mami dime si tu quieres vamos a revivir Todas las cosas que tu y yo hicimos It's been that bad quiero repetirlo And girl I'm feeling you, and you feeling me When you coming through, girl I wanna be El hombre que a ti te da vida No excuses, I wanna see ya Mami tu sabes que siempre estoy para ti Tengo tantas cosas que te quiero decir Take a couple fights, girl I'ma take you with me Tú me tienes loco, quiero tocarte un poco Shorty con mano a mi slow mo, oh yeah Una noche de placer Solo es tuyo baby te quiero con placer Ven y vamonos que rico lo vamos a hacer baby La pasaremos bien baby Mami yo me siento tuyo Y sé que tu te sientes mía No solo quiero una noche, quiero toda la noche de todos los días Mami yo me siento tuyo, mami yo me siento tuyo Y sé que tu te sientes mía No solo quiero una noche, quiero toda la noche de todos los días Es que tú me tienes mal Va con solo respirar Quiero tocar tu cuerpo, sentir tu piel y poderte besar El temblor de tu cuerpo lo dice todo En la cacada que sale de ti maño me ahogo Tu sonrisa me dice que tú estás satisfecha Pero la noche no acaba, serías mía completa Tú me tienes loco, quiero tocarte un poco Shorty con mano a mi slow mo, oh yeah Una noche de placer Solo es tuyo baby te quiero con placer Ven y vamonos que rico lo vamos a hacer baby Yeah, la pasaremos bien baby Oh, oh, oh